¡Madre papá! ¡Ya se suba la gente! ¡Familia Nueva, por ahí les saludamos! ¡Arriba, Guerrero, hijos de Dios! Hoy le canto con un coño, ando con tierra a una miel, aunque no es una tradición, y se canto con su bien, siempre ha sido como así, pero la soledad de la perma, que por sobre todo el destino, que la gran buena esa planta, que la реж questa planta es la planta, y se puede dejarlo, y se puede dejarlo, y se puede dejarlo, since hay un salario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos para la Presidenta de los Grupos Originarios, La Cachis. A ver, ¿cómo van? Queremos que existan zapateados. Zapatele, ¿cómo se? Como justo y con alegría. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!